Mira hermano Este testimonio Es muy personal mío Una vez yo hablaba En la comunidad nuestra En Nueva York Estábamos teniendo una formación Sobre Sobre eso, sobre la perseverancia Cómo mantenerlos firmes En lo que estamos creyendo Y me recuerdo que apenas Estábamos comenzando De repente yo veo a mis hermanas Yo tengo hermanas Marilu y Marisol Que son gemelas Cantan con nosotros en el ministerio Tomaron sus abrigos, sus carteras Y se fueron del lugar Rápido, yo vi eso Y ves No le di importancia Yo comenzaba dando La enseñanza Y la terminé Cuando la terminé Llegó la coordinadora Y me dice Con su celular En su mano Y me dice Hermano Neil Llame a su casa Ahora Y Llamé No me dio explicaciones Solo llamé Ella sabía Y cuando llamo A mi familia Me dijeron Que mi padre Se había puesto mal Mi padre Sufría de muchas Enfermedades Del corazón Del corazón De los pulmones Y mi papá Estaba muy mal De salud Y me dijeron Tu papá Se ha puesto mal Por eso que Mis hermanas Habían salido Corriendo Y me dijeron Tienes que salir Tienes que salir Ya Porque viene la ambulancia A buscar a tu papá Yo sabía Que Lo que me estaban diciendo Era serio Porque conocía Todas las condiciones De mi padre Y yo me recuerdo Que a los hermanos Estaban ahí La coordinadora Y los servidores Estaban ahí Yo le pedí Que oráramos Mira eso es algo Que todos necesitamos Aprender a hacer Antes de mortificarte Antes de desesperarte Antes de soltar Una lágrima Por ese problema Hay que aprender A humillarnos Delante de Dios Hay que doblar Nuestras rodillas Hay que clamar A Dios Hay que depositar En Dios En Dios Esos problemas Esas preocupaciones Hay que ir Donde Dios Yo me quise Reunir Y orar Orar con otros Creyentes Que importante Es eso Mi querido hermano Cuando Cuando los dos Pueden juntarse Y ponerse De acuerdo En algo Aquí en la tierra Si Me gusta Orar con personas Que yo sé Que creen En la oración Que yo sé Que tienen Fe de verdad No oro Con cualquier persona Busco Busco Tenía 70 Tenía 70 años En ese momento Y yo le dije Yo no quiero Ser egoísta Si Dios Se quiere llevar A mi papá Pues que Que se lo lleve Pero quiero Pero quiero Que se pongan De acuerdo Conmigo Le dije Así a las personas Creyendo Que Dios Me va a dar La oportunidad De yo poder Llegar A donde Él está Y poder Decirle Que Él había Sido El mejor Padre Del mundo Y que yo Lo amaba Que Dios Me diera Esa oportunidad Y después De eso Se lo quería Llevar Pues que Se lo llevara Y oramos Por eso Y luego Dimos gracias Al Señor Porque creíamos Que Dios Nos concedía Esa oración Ayer decía A los hermanos Que todas Nuestras oraciones Si nosotros Creemos Que han sido Escuchadas Tienen que terminar Con una acción De gracias Jesús oraba De esa forma Oraba Hablaba con Dios Y luego Daba gracias A Dios Bueno Me fui Me monté En mi carro Y de donde Estaba El centro De los misioneros A donde yo Tenía que llegar Era una hora Y media De manejar Pero nada Fui Salí Para Para ese otro Estado Y mientras Iba Manejando Empiezan Las llamadas Las llamadas Como Las palabras De personas Que venían Como en la vida De Jairo Para decirle ¿Por qué molestas Al maestro? Tu hija Ha muerto Personas que no Lo hacían Con malas Intenciones Sino que Pues en ese Momento Pues no sabían Qué más Hacer Y quizás Con la ignorancia No sabiendo Que eso Podía afectar Lo que la persona Puede estar Creyendo Nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Con las cosas Que nosotros Decimos A otros Porque a veces Incluso sin saber Nos convertimos En instrumentos Del mal Del enemigo Para robarle La fe A otro No solo Nos está Robando A nosotros Sino que ahora Nos utiliza Para robarle La fe A otros Nosotros estamos Llamados Mi querido Hermano A inyectar Fe Esperanza En el pueblo Y empezaron Las llamadas A donde Estás La ambulancia Llegó Y otro Que me llamaba Y me decían Se ha puesto mal Tuvo un paro Cardiaco Otro me decían Están tratando De resucitar A tu padre Y cuando Yo escuchaba Todas esas llamadas Ya el límite De velocidad En esa ruta Era de 65 millas Por hora Y ya yo iba 90, 95 millas Por hora Tratando De adelantar De apresurar Y la misma Biblia dice Que por más Que nos afanemos Podemos añadir Un codo A nuestra estatura A veces Nos dejamos Llevar por el enemigo Y nos estresamos Y Y Nos llenamos De ansiedad Si Nos dejamos Perturbar Por el enemigo Donde Pues ya Hasta la fe Que tenemos en Dios Empieza A desaparecer Y yo Yo vi La velocidad Y vi Como esas llamadas Me estaban Afectando Y yo vine Y apague El celular Y lo lancé El asiento Que estaba A mi lado A veces Mejor estar solo Que mal acompañado Bendito sea Dios Amén Y en ese momento Mi querido hermano Yo reduje La velocidad Y yo le dije Señor Señor En ti Yo confío Prendí la radio Y empecé A cantar Alabanzas Alabanzas Empecé A alabar Y a glorificar A magnificar A Dios Mi querido hermano Poderoso ¿Verdad? Cuando nosotros Podemos hacer eso En el ver De mortificarnos Desesperarnos Eleva tus manos Y empieza A proclamar La grandeza La grandeza El poder De Dios La misericordia De Dios ¿Sabes lo que dice El Salmo 22? Que Él habita En la alabanza De su pueblo Y yo me empecé A fortalecer En el Señor Y en el poder De su gloria Como dice Efesios Reduje la velocidad Y ya no escuché Más llamadas Hasta que llegué Al hospital Cuando llego Al hospital Mis cuñados Estaban afuera Llorando Yo vi que eso No era una buena señal Pero ni le presté Atención Siguí Adentro Fui a recepción Le pregunté Donde tenían A mi padre Me dijeron Que estaba En emergencia En el lugar De trauma Y entro Cuando entro Veo al final Mucha gente Que era un lugar De trauma Un lugar De emergencia Y cuando a veces Hay casos así Nadie puede acercarse A veces ni la familia Inmediata Puede estar ahí Hasta que No estabilizan A esa persona Pero ahí había Mucha gente Cuando llego A ese lugar Donde tenían A mi papá Estaba mi hermana Llorando Ella había Peleado Con el médico Para que no Se llevaran Porque cuando yo Llegué al hospital Mi papá Hacía 45 minutos Que había muerto 45 minutos Que había muerto Y mi hermana Estaba llorando Porque había Tanta gente Ahí Porque todos Estaban despidiendo Le dejaron Que se despidieran Y ya estaban Queriendo llevárselo Ya dejar Que la gente Se fuera Y querían Llevarse A mi padre Pero mi hermana Le decía A los médicos No Mi otro hermano Viene de camino No se lo lleve Todavía Espera que Él se pueda Despedir Y uno Llego ahí Y me dice Ella llorando Papi Se murió Se murió Y eso Fue como Un balde De agua Fría En ese momento Toda esa gente Que estaba ahí Eran gente Estaban todos Mis tíos Mis primos Los sobrinos Amistades De mis primos Que yo ni conocía Personas del hospital Que estaban ahí Que luego Me preguntaban Por qué había Tanta gente Era porque Dios Necesitaba Testigos De lo que iba a ocurrir Ahí Me moví Le pasé Por el lado De mi hermano Alex Que estaba Llorando Porque su papá Había muerto Y llegué Hasta la cama Donde estaban Mi mamá Y mis tías Y mi hermana Que estaba La más cerca A él A su oído Y me recuerdo Que la tomé Por la cintura Y la empujé La jale a un lado Y me la acerqué A mi papá Ahí estaban Los dos médicos Que estaban Solo esperando Para allá Llevárselo Y me recuerdo Todavía tengo imágenes De ese momento Él estaba Sangrando De este oído Derecho Ella estaba Ahí Mi papá Completamente Muerto Pero cuando Yo me la acerqué A él A su oído Le hablé Como si Él estuviera Vivo Recordé De aquella oración Que hicimos Y lo que Estábamos Creyendo Y a pesar De que la situación La circunstancia Había evolucionado A otro lugar Yo decidí Caminar En lo que Estaba creyendo Y me la acerqué A su oído Le dije Mi viejo Papi Quiero decirte Que tú has sido El mejor Padre del mundo Y que yo te amo En ese momento Esta mano El dedo De esta mano Se movió El médico Que está A este lado Le dice Al otro Yo tengo Un pulso El otro Le dice No Eso es Efecto De todo Los medicamentos Y todo El trauma Y viene El otro Y le dice No, no Yo tengo Un pulso Continuo Y como tenía Los aparatos Todavía puesto La máquina Empezó A enseñar El corazón Latiendo Lo estabilizaba Lo estabilizaron Lo llevaron A cuidados Intensivos Y a los dos días Estaba sentado En la cama Comiendo pollo Y puré de papa Porque para Dios No hay nada Imposible Bendito sea Dios Miren hermano Lo que aconteció Ahí fue tan poderoso Tan poderoso Que personas Que estaban ahí Vieron lo que Dios hizo Aquellos médicos Las personas Nosotros tenemos Amistades Hasta el día De hoy Que se convirtieron En hijos De mi papá Personas Que Trabajaban En el hospital De ahí Le dieron El apodo A mi padre De Superman Porque Era un hombre Que había Muerto Por 45 minutos Y regresó A la vida Sin ningún Daño Me recuerdo Que nadie Quería tocar El tema De que había Muerto Nadie Quería hablarle O preguntarle Que experimentó Que uno siempre Quiere saber Que pasó En esos 45 minutos Si viste El túnel Si viste La luz Nadie Se atrevía A hablarle Pero llegó Una hermana De él De Puerto Rico Y cuando Lo ve Sentado En la cama Hablando Con todos Los que Estaban Ahí Ella gritó Gloria a Dios Y viene Mi papá Y se volteó Hacia ella Y le dijo Yo estuve Con Dios Y ahí Todo el mundo Se acercó A la cama Para Escuchar Lo que Él quería Decirnos Y él Empezó A contarnos Contarnos De que Como si fuera Una película Él decía Que él Iba Caminando Y que Delante De él Había Un hombre Importante Que todavía No sabemos Quien es Ese hombre Pero ese Hombre Le fue Enseñando Todas las Cosas Y él Decía Que habían Casas Enormes Mansiones Como si Fueran Castillos Y la Gente Todo Vestía De fiesta Y todo Era limpio Y brillaba Todo Y yo Sabía Que Mi papá Pues no No tenía Conocimiento De estas Cosas Que la Biblia Habla Pero todo Lo que Él Estaba Diciendo Eran Cosas Que eran Relatadas En la Biblia Y empezó A contarnos Y vino Alguien Le dijo ¿Y cuánto Tiempo Estuviste Allá? Y él Dijo Yo creo Que estuvo Una Semana Pero esos 45 minutos Habían convertido En una Semana De vacaciones En el Cielo Pero eso Pero eso Está Bien ¿Verdad? Porque Dice La Biblia Que un Día Para el Señor Pueden Ser Mil Años Bendito Sea Dios Amén Y Dice Él Que Llegó El momento Que Él Extrañó Y le dice El hombre Importante Yo quiero Yo deseo Regresar El hombre Importante Dice ¿Por qué Quieres Regresar? Si allá Todo es Feo Todo es Mal Si hay tantas Cosas Y le dice Porque allá Está mi Esposa Están Mis hijos Están Los nietos Y mencionó El nieto Más pequeño Hijo De mi Hermana Y el Hombre Importante Le dice Pues es Imposible No No Puedes No Puedes Regresar Y mi Padre Le responde Pero mis Hijos Le sirven A Jesucristo Y aquel Hombre Se mantuvo En silencio Y le Responde Y le Dice Pues hay Que ir Hablar Con Jesucristo Esa parte A mi Me toca Mucho Porque De un No Un Imposible Fue tomado En consideración La petición De mi Padre Por el Simple Hecho De que Nosotros Sus hijos Le servíamos Mira yo Siempre Todos los Días Estoy En el Servicio El Señor Manejando Montando En aviones Y A veces Personas Que se me Acerquen Me dicen Hermano Neil Por que Haces Todo Eso Sacrificando Tantas Cosas Y Tantas Cosas Que Acontecen En este Caminar También Que Uno Le lleva A decir Por que Si Estamos Haciendo Es el Bien Por que Tantas Cosas Que Pasan Mira Fue Tomado En Consideración La Petición De Mi Padre Por el Simple Hecho De Que Nosotros Le Servíamos Quizás Nadie Nadie Valorice Lo que Tú Haces Por Dios Quizás Te dan Los Últimos Puestos En Los Servicios Verdad Quizás Te dan Los Puestos Que Nadie Quiere Y Te Asignan Ahí Y Quizás Cree Que Nadie Te Valoriza Que Nadie Valoriza Todo Lo que Tú Haces Por El Señor Y Puede Ser Que Aquí En La Tierra El Hombre No Lo Valorice Pero Tenlo Por Seguro Que Todo Lo Que Tú Haces Por Dios No Es En Vano Dios Lo Está Viendo Todo Mi Querido Hermano Todo Lo Que Tú Haces Por Él Un tiempo hablando Sale el hombre importante Y le dice Jesús dice que puedes regresar Y ahí es cuando Él dice que regreso Si tú hablabas con mi padre En esos tiempos Mi papá le hablaba a todo el mundo Como era el cielo Le hablaba de esas vacaciones que había tenido Con el Señor Y yo me recuerdo que Yo estaba un día viendo televisión Con mi padre Él estaba sentando a la izquierda Y me tocó ese brazo Brazo izquierdo Me dijo Neil Y yo me le quedé mirando Y me dijo esas palabras Me dijo la próxima vez Que Dios venga a buscarme Tú me tienes que dejar ir Así me dijo a mí Tú me tienes que dejar ir Era Dios nos prestó A nuestro papá Por 10 años más A la edad de 80 años Vino Dios a buscarlo de nuevo Me recuerdo Me recuerdo Estábamos ahí En cuidado intensivo Con él Y me recuerdo que sentía el coraje Y la fe No coraje De miedo Sino de fe Para clamar a Dios Y pedirle a Dios Una oportunidad más Para mi padre Pero me recordé De aquellas palabras Que él me dijo Me tienes que dejar ir Ahí leímos Ahí leímos El Salmo 23 Cantando la alabanza Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Yo confío Mi ser Mi padre dio Su último suspiro Y se fue a casa Con Dios Si Pero hermano La muerte No es una derrota La muerte Es una victoria Y la muerte Mi querido hermano Es algo que todos Vamos a experimentar Y no debemos Temer Y tener miedo Hacia ella Eso es algo Inevitable Y todos vamos a morir A veces creemos ¿Verdad? Que Es como Un fracaso En nuestras oraciones A veces Le oramos A las personas Y hay personas Me dicen Hermano Yo le oré Con mucha fe Y Sin embargo Se murió No se murió Sanó La muerte Es la sanación Por excelencia Tú oraste Con fe Y Dios Decidió Sanarlo De esa forma Si le tenemos Miedo A la muerte Es porque Estamos dudando De nuestra salvación